La Secretaría de Comunicación y Transporte les da la bienvenida a la licitación pública Número LO-009-00985-E46-2019 Relativo a la conservación del camino Cruz de Ocote y Estad Tramos del kilómetro 2 más 500, al kilómetro 11 más 3 ceros En tramos en la 2 en el sitio de Eduardo Bravo, Estado de Ocote Siendo las 9.16 del día 25 de febrero de 2019 Damos inicio a esta licitación Y me permito presentar a los que me acompañan en este acto Por la unidad de sus otros hijos está el licenciado Francisco También nos acompaña por el Departamento de Contratos y Estimaciones El ingeniero Gavino Campos Ponce Por la Residencia General de Carteras Alimentadoras Nos acompaña el ingeniero Raúl Olivo Martínez En esta ocasión no hay observadores en este acto Fueron invitados pero aún no han llegado Vamos a pasar lista de asistencia Lo voy a pedir aquí al ingeniero Gavino Que nos haga favor de pasar lista de asistencia De los que van a participar en este evento Bien, conforme el registro Vamos a mencionar a las empresas Revisor de Asistencia Constructora Inmobiliar 7 SASB Consorcio Constructor Valor SASB Bachman Constructora SASB Constructora y Comercializadora Grupo Arizán SASB Edificaciones y Comercializaciones Valam 2000 SASB Infraestructura Vial del Noreste SASB Doxa Ingeniería SASB Gana Desarrojadores de Ingeniería y Construcción SASB Constructora y Urbanizadora Ferasa SASB Grupo Cosmovial SASB Grupo Constructor Osegro SASB Construcciones y Perforaciones GERRI SASB Modernización en Proyectos Integrales de Construcción SASB Grupo Velator SASB Y Grupo Inmobiliario Indicador RB2 SASB Bien, me permito informarles Cómo va a ser el procedimiento de la revisión Vamos a un momento nuevamente a nombrar a las empresas Nos van a ir entregando sus propuestas Las cuales se van a revisar cuantitativamente Por personal técnico de esta Secretaría Con su apoyo vamos a ir revisando anexo por anexo Que se va a ir nombrando En caso de que en su propuesta, en su proposición No se encuentre algún documento requerido Se les va a hacer su conocimiento para que el representante en este acto pase Y lo verifique En caso de no encontrado Pues se va a quedar asentado en el RCDP Que se va a ir llenando en este acto Y que será parte y complemento del acta que se formule en este acto Posteriormente, después de terminada la revisión cuartitativa Se van a retirar el catálogo de conceptos La carta proposición Y será rubricado por un representante designado por ustedes Junto con el ingeniero Quien preside este acto Asimismo le vamos a dar lectura a cada uno de los importes Para los cuales vamos a pedir el silencio Tanto para los que revisan Tanto para ustedes Para que le den lectura a cada uno de los importes de las cartas proposición Y finalmente se va a elaborar el acta Se le va a dar lectura Y si hay alguna corrección Se van a elaborar Finalmente las firmas y públicas de cada uno de los presentes Y con eso daremos por concluido este acto Entonces, ahorita lo que continúa Es que ustedes Designen a un representante Entre los que están en la lista de asistencia Quien será el Que rubrique los catálogos de conceptos Y cada proposición Como les mencioné anteriormente Entonces, por favor Designen a una persona El último de la lista es El representante del grupo inmobiliario edificador RB2 Entonces, los demás están de acuerdo Bien, entonces vamos a solicitar Que por favor permanezcan en la sala Durante todo el acto Para que esté atento En caso de que llegue el momento De la rubrica y firma Y la firma y pública del acto Siendo así Voy a ir nombrando a las empresas Y voy a ir entregando su proposición Conforme al orden de la lista Constructora en Morbio del CIRC S.A.S.B Constructora en Morbio del CIRC S.A.S.B Constructora en Morbio del CIRC S.A.S.B Interestructura en Morbio del CIRC S.A.S.B Doxa Ingeniería S.A.S.B Doxa ¿Qué es su proposición? Por favor Tano de Desarrolladores de Ingeniería y de Construcción S.A.S.B Constructora en Morbio del CIRC S.A.S.B Grupo Cosmovial S.A.S.B Grupo Constructor Oceico S.A.S.B Construcción y Perforación de CIRC S.A.S.B Organización y Proyectos Integrales de Construcción S.A.S.B Grupo Velator S.A.S.B Y Grupo Inmobiliar Unificador RB2 Bien, en este momento vamos a llevar a cabo la apertura de los sobres y de momento la desestructura cada uno de los puntos Libras en las personas Bíblicas reformas de CIRC Amix Trática y Perforo Bíblicas reformas de Osa División Cipulosa Cipulosa Compuesto ¡Gracias! 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 Número 3, el título en el que manifieste, lo establecido en los artículos 31, fracción 51, fracción 7. Número 4, declaración de integridad. Número 5, el título en el que manifieste, el domicilio. Número 6, el título en el que manifieste, que cuenta con las facultades para compometer a su representado. Número 8, a los interesados que le decidieron agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados anteriormente, además de entregar una copia del convete de proposición conjunta. ¿Hay un convenio? Sí. Sí. Al finalizar, ustedes no me indicaron qué empresa es. No, pues, lo diamos. Sí. 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 Les pedimos en el sucesivo que si alguien viene en convenio de proposición conjunta, si no lo registra, cuando menos cuando se nombre la empresa, no los manifiesten que vienen en convenio de proposición conjunta y el nombre de la otra, o de él, o las otras empresas, por favor. Vamos a continuar con la propuesta técnica. Número 1, manifestación ética de conocer el sitio de representación de los trabajos, así de como haber asistido o no a la cinta de exploración. Número 2, materiales y equipos de instalación permanente. Número 3, restricción de la planeación integral incluyendo procedimiento constructivo. Sí. Número 4, organigrama y curriculum de cada uno de los profesionales técnicos. Número 5, relación de los contratos. Sí. Número 6, manifestación ética en la que señale parte los trabajos que el subcontratará. Sí. Número 7, declaraciones fiscales o estados financieros. Número 8, relaciones materiales y equipos de manifestación. Número 9, los documentos que acrediten el historial de cumplimiento. Número 10, verificación o certificación de laboratorio internacional que pretende tirar para el asentamiento de la calidad de los trabajos. Número 11, convenio de proposición conjunta. Número 11, relación de bancos de materiales propuestos por el licitante. Así es. Número 11, YouTube. Número 11, pierna 15,4 de bainta la calidad. Número 11,pha de talgar metros cuadrados, ... ... ... ... Bien, continuamos con la propuesta económica Numeral 13, Carta de Proporción Irmana que ha sido impretado por la empresa Numeral 14, Catastro de Conceptos Forma E-7 Numeral 15, Análisis detallado del total de los precios impunitarios Numeral 16, Listado de Insumbre Numeral 17, Análisis, Cálculo e Integración del Factor del Salario Real Anunciando el tabulón de salario en base Numeral 18, Análisis, Cálculo e Integración del Salario Real Numeral 19, Análisis, Cálculo e Integración del Costo por Financiamiento Numeral 21, Cultividad propuesta por el licitante Numeral 22, Relación y Análisis de los Costos Militarios Básicos de los Materias Bios Numeral 3, El Programa Mensual de Ejecución General de los Trabajos Numeral 21, Análisis, Cálculo e Integración del Salario Real 24, Inciso A El Programa Mensual a Costo Directo de la Manda de Obras Numeral 21, Análisis, Cálculo e Integración del Salario Real 24, Inciso B El Programa Mensual a Costo Directo de los Materiales Numeral 21, Análisis, Cálculo e Integración del Salario Real 24, Inciso E El Programa de Personal Técnico, Administrativo y Desarrollo Un saludo Los siguientes documentos fueron proporcionados por las convocantes y que se vuelve a licitantes firmados, al menos en la última hoja de cada uno de ellos y son los siguientes 25.1, la convocatoria por re-2, incluidos sus anexos y copia del acto de la Junta de Aclaraciones 25.2, Relación de Conceptos de Trabajo 25.3 Las especificaciones generales Particulares y complementarias 25.4 El modelo de contrato 25.6 El formato 19 del programa de transparencia y formato de la corrupción 25.6 El formato 20 del listo OCD El número 26 Escrito eventual y licitante Señale la documentación De naturaleza confidencial Que juega en su propósito Continuamos con un complemento A la documentación distinta a las propuestas El número 28 Un CD con información de su propuesta técnica y económica En Google Excel Y un CD con los documentos escaneados en formato PDF De toda su proposición Número 29 Un CD con formato libre En el que señale Si es miembro de la Cámara Mexicana de la Justicia de la Constitución La certificación de la empresa Número 30 Y la entidad creativa en el que se dio de alta Número 30 Número 30 El cinto Mediante el cual Existante señale Que expresamente Que entrega en su composición Los archivos De las cargas masivas Y por último El número 31 El manifiesto de sus vínculos Contrataciones con servidores públicos A que se refiere el numeral 5 Del anexo segundo Del protocolo de la Constitución De la ley Contrataciones públicas En la Constitución Comulado a través de la página electrónica De la Constitución Comulado a través de la Constitución Comulado a través de la Constitución En este momento vamos a retirar las 7 Y los catálogos de conceptos El número 7 El número 7 El número 7 Que es la carta de composición El número 7 Que es el número 7 Que es el número 7 Es la carta de composición El número 8 Gracias. 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 ¿Faltó algún documento? Sí, lo manifiesto. Bien, entonces, a la empresa, Monización en Proyectos Integrales de la Construcción, se le hizo el conocimiento y pasó a verificar la falta del manifiesto de vínculos solicitado en el numeral 31. Está enterado, ¿verdad? Sí. Bien. Vamos a proceder con la lectura de cada uno de los importes. Sí. Edificaciones y comercializaciones BALAM 2000 SADCB 3.615.870.06 Modernización en Proyectos Integrales de Construcción SADCB 3.519.624.12 Grupo Inmobiliario Edificador RB2SADCB 3.599.328.27 Grupo Beator SADCB Grupo Beator SADCB 3.842.597.18 Construcciones y perforaciones GERRI SADCB 2.939.208.77 Grupo Construcción Grupo Construcción Oseigro SADCB 3.653.047.80 Construcción 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 y comercializador Grupo Arizán SADCB 3.448.257.09 Constructora e Inmobiliaria 7 S.A. de C.B. 10.125.483.02 Consorcio Constructor Valor S.A. de C.B. 3.938.892.35 BACMA Constructora S.A. de C.B. 3.831.670.10 Constructora y Urbanizadora Veraza S.A. de C.B. 4.717.536.87 Infraestructura Vial del Noreste S.A. de C.B. 4.649.010.56 Doxa Ingeniería S.A. de C.B. 3.751.700.32 Gana Desarrolladores de Ingeniería y Construcción S.A. de C.B. 3.475.958.05 Grupo Cosmo Vial S.A. de C.B. 3.676.148.09 4.717.12 En todos los montos le pedimos al representante de RB2 que pase. Va a publicar para uno de los cartálogos y cartas proposiciones. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A efectos de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las 17 horas 30 minutos del día 11 de marzo de 2019 para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación. Para el caso del promovente con capacidad de ejercicio podrán actuar posible o por medio de representante o apoderado, en apego al artículo 119 de la Ley Federal de Comunicaciones Administrativas en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que el efecto se promulgue. Para constancia y al fin de que suban sus efectos legales correspondientes, se rubricó y firmó la presente acta por los que intervinieron en este acto, siendo las 10 horas con 3 minutos del día 25 de febrero de 2019, entregándoseles copia de la misma e indicándoseles que se encuentran en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema Compranet. Asimismo, se fijará un ejemplar de esta acta en las oficinas de la convocante ubicadas en el doctor Gabriel Elegre Alacón Sinigro Burócrata, código postal 39090, chilpancingo de los bravos, edificio B, planta baja. El acta estará visible del día 25 de febrero al 1 de marzo de 2019. Se informan los licitantes que de la presente acta se turnan a copia de la dirección general normativa correspondiente para su conocimiento. A un representante quiere agregar algo al acta. Y siendo así, vamos a corregirla y vamos a llevar a cabo la firma de pública y con eso daremos por concluido que sea. por concluido. Gracias a ustedes les agradece su participación y se los espera en la fecha y ahora va a llevar a cabo un fallo. Gracias. Gracias.